Logística, distribución y transporte de SUPRI tiene un contexto relacionado a un exdiputado. Fue creada en el 2020 y inmediatamente mantiene un contrato con el IDAN. En la junta directiva, director y presidente, se encuentra el señor Amet Jesús Ocaña Barba, que también mantenía una relación directa con el señor Edwin Zúñiga, es decir, estaba emplanillado en la planilla de la Asamblea. Sale él y deja un colaborador, que por cierto es familiar del exdiputado Zúñiga. ¿Alguien de confianza? Está ferro. Bueno, esta sociedad está inscrita en un pacto social con el contratista del IDAN y también aparece la madre del exdiputado y el padre del exdiputado en la sociedad. Logística y distribución y transporte SUPRI, y esto está en la notaría duodécima del circuito de Panamá. Fue notariado. Esto está en registro público. Aquí están los documentos donde se valida la información que nosotros estamos suministrando. Padre y madre, bueno, su padre, aquí está en un acto de disfunción, el padre del señor murió, en paz descansa. ¿Cómo se comprueba la madre? Aquí hay un proceso ejecutivo también de sucesión sobre el padre y la relación que guarda con la madre en la documentación que se presentó en el registro público. También investigamos aquí, ¿no?, por parte del Tribunal Electoral, información del Tribunal Electoral, donde menciona algunos familiares que también se mantienen en las juntas directivas. Esto es triste y es lamentable cuando se utiliza la influencia, la posición que mantiene un exdiputado o un funcionario público, en este caso, para tener información privilegiada y poder obtener contratos estatales, utilizando testaferros o terceras personas para obtener un beneficio. Transporte Supri, representante legal, Edwin Alberto Zúñiga, en como exdiputado, documento que está en la Dirección General de Comercio Interior, que lo certifica. Algunos comentarios de prensa, estos son los dueños de los cisternas que tienen contrato con el IDAN. Y el IDAN también ha formado parte de la sinvergüenzura y la maliantería que esto se presta. Ellos no son simples palomas los que estaban en el IDAN. Aquí sabían. Esto es información pública. Ellos sabían de quién es la empresa, quiénes son las personas que estaban ahí, y aún así los contratos siguen dándose a la empresa Supri. Tenemos más información. Las facturas que se presentan en el traslado de partida, que hoy es suspendido, también guardan relación. Son la única institución que se les presta el servicio. Es decir, el orden de la factura, por aquí lo tengo, dame un segundo, van de la mano. O sea, no hay otro cliente. Ellos presentaron una factura con un número, un registro, e inmediatamente, ya les muestro, vienen otros registros. La continuidad de la factura es la misma, o sea, no hay otra. Aquí lo tengo. Los contratos son secuenciales y las facturas, según su numeración, también son consecutivas. Es decir, que solamente tienen un cliente que es el IDAN, una empresa creada con información privilegiada.